Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de Ex Pareja Segunda Quincena de Enero 2020, en este caso te tocó a vos Leo. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Para eso vamos a utilizar este mes los arcanos mayores de la baraja de Marsella para ver la energía predominante de cada pregunta. Luego vamos a completar con baraja Rider White y sacamos un consejo de Oyo Sen. ¿Qué siente y qué piensa que hará al respecto? Te recomiendo Leo que veas el video de la pincena anterior, lo pincho acá arriba. Y si tu luna y ascendente son Leo, este video también aplica a vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Bien. Antes de comenzar, Leo, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, tal vez en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos, solita en la familia Supernova, activá la campanita, así YouTube te avisa cada vez que estoy online. No te olvides de compartir este video con algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y, obviamente, dame tu super like con ese apoyo, ¿sí? Bien. Otra pescadita más. Miren qué lindas cartas. Primera vez que las uso para Leo. Con el símbolo rosa cruz. Muy bien. ¿Qué siente? Podemos así, se siente bien. Muy bien. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Quiera al respecto. ¿Qué piensa? Ok, Leo. O sea, ¿cómo sobró un consejo de Yosén? La celebración. Tenemos acá también la celebración. Claramente está súper a acuerdo la lectura al consejo de Yosén, que lo ponemos acá. Bueno, Leo, vamos a empezar con tu interpretación. Como siempre digo, igual es una lectura general, conectada con el mensaje que tiene el tarot para tu vida. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro leonino o leonina. En cuanto a los sentimientos, Leo, estamos viendo una relación que claramente terminó, o por el exceso de discusiones, o claramente no tenían un vínculo que pudieran completar una conversación sin agresión o sin pensamientos que no son relacionados al tema. Bueno, una relación con bastante toxicidad, ¿sí? Donde claramente estamos viendo muchos impulsos, muy poco visión objetiva. Habla de un corazón herido. Un corazón que realmente se sintió desgastado. Y, bueno, prefirió pasar de la situación de una manera mental. Irse con la mente y no con el corazón porque claramente sentimientos había, ¿sí? Me sale acá el seis de copas invertido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sale el diablo y, más que nada, el diablo está relacionado a una pregunta del corazón, yo interpreto que nos habla sobre un corazón despechado, ¿sí? Un corazón que claramente hace las cosas por despecho. Y pueden pasar muchas cosas si hace las cosas por despecho. ¿Qué se ve en la lectura en la parte de la acción? Pero, bueno, en cuanto a los sentimientos, podríamos decirse que sigue teniendo una herida, sigue pasando todavía por lo que es un duelo. No sé en qué etapa de duelo estará, pero, bueno, claramente lo está atravesando. Y se notan mucho las ganas de comunicación, las ganas de un encuentro, las ganas de poder expresar. Pero, bueno, acá hay un bloqueo, así que no creo que tengan la libertad para poder expresar esos sentimientos de manera fluida. En fin, un corazón dolido. En cuanto a los pensamientos, leo. Me sale la emperatriz, nueve de oros invertidos, rey de copas invertido, la muerte invertida. No sé si es una relación que terminó hace poco, porque las cartas me estarían indicando eso. Una relación que terminó hace poco, ¿sí? Reprimir sentimientos, también, es lo que más me dicen las cartas. Donde esta persona, en su mente, no quiere más compartir, no quiere más expresar lo que siente. No quiere tener un cambio. Es un capricho metido entre, como dije antes, esa sensación de, bueno, orgullo por sobre todas las cosas. Y despecho, ¿sí? Ah, antes de que me olvide, voy a decir los signos que podrían estar involucrados en esta lectura, que me salen en las cartas. ¿Bien? Podríamos estar hablando de mismo leo, puede ser que sea una lectura espejo. Vamos a estar hablando de Sagitario, Acuario, Pisces. Aries, Cáncer, Chaua, también estamos viendo Tierra, Virgo. ¿Bien? Esos son los signos que veo. En el caso de que no sé tu ex estos signos, claramente algo vas a encontrar en esta lectura acorde a tu situación. Entonces, bueno, en definitiva. Reprimir sin pulsos. Dar, llamar, hablar, expresar. Esta persona realmente está pasando con un duelo, ¿sí? Y me platís, me habla como que es una decisión tomada. Lo que se haya decidido, se tomó con firmeza. Porque ya no se podía más. ¿Bien? Bueno, acciones o futuro, leo. Me sale la celebración. Acá, el nueve bastos. Perdón, cuatro de bastos. El mago invertido, el mundo y el loco. Bueno, ¿qué mezclita en cuanto a acción? Acciones hacia vos. De ir hacia vos. ¿Te puedo decir que sí? Porque sale el loco. Y el loco habla mucho de una persona que toma una decisión de manera abrupta. Que se manda. Que, bueno, que tiene ganas. Pero también me está diciendo que está muy cerrado en su mundo él o ella. Entonces, podría haber varias historias acá. Una, por ejemplo, que, bueno, en una situación así de... De improvisto, de que no aguanta más, te va a comunicar con vos. Te va a llamar o te va a ir a buscar o algo va a aparecer, ¿sí? En lo que va en esta quincena. O podría ser que está súper encerrada, encerrado en su mundo. Conociendo a gente nueva. Saliendo. Y, bueno, que la vida la lleve o lo lleve a otro lugar. Es porque vemos también que, por despecho, como dije antes, puede ser que se dé alguna situación de infidelidad, ¿sí? Eh, bien. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Tiene dos opciones, que es una va a aparecer, u otra, cerrarse y seguir adelante y pasar página. Pero no me sale ninguna torre en esta lectura. Veo que hay muchas ganas de verse. Yo creo que es algo recíproco. Entonces, bueno, claramente, leo, tenés que pensar si querés seguir teniendo a esta persona en tu vida. Porque en cualquier momento va a aparecer. Está claro. Eso sí. Bien. Bueno, las cartas de Ollosén me sale la celebración. Así que, eh, son dos cartas súper relacionadas en cuanto a lo que es salir, conocer gente, pasarla bien. Así que podría ser que, claramente, esta persona esté conociendo bien nuevo, ¿no? En su vida. Así que ya no tiene otra pareja. Así que, eh, es una reciprocidad. Y, a la vez, están los dos súper bloqueados para tener una conversación. Por eso mismo digo que puede ser algo súper pronto, como que fue una separación pronta. Porque se ve como mucho orgullo, mucha lucha de egos. Y dolor. Dolor, leo. Leo, más que claro, hay que esperar que fluya, que pase más agua bajo el puente, que las cabezas se calmen, que se puedan ver las cosas desde otra perspectiva. Y, bueno, dejar que el universo disponga, ¿sí? Claramente, sentimientos siguen teniendo, pero están nublados, con bronca, despecho. Y eso no sirve. Bueno, es bueno, no es constructivo, no es edificante y no es evolutivo para ninguno de los dos. También me sale el mago invertido. Y, ojo con esta carta, Leo. Porque el mago es una carta espectacular, claramente. Miren qué bonita que es. Habla que dispones de todo lo que se necesita, todos los elementos para conseguir lo que quieras en tu vida. Miren qué lindo atrás, el símbolo de la Rosa Cruz, de la Golden Dawn. Bueno, pero salió invertida. Y la carta invertida del mago es la manipulación, ¿sí? Es el interés quizás material o el interés solo por algún propósito. Entonces, ¿qué pasa? Habría que adecuarlos a tu situación. Pero no estoy viendo a una persona que realmente en este momento tenga interés de dar. Sino solo de recibir. O estar solo o sola, claramente. Pero sí, la palabra despecho se ve en muchas cartas. Así que, bueno, Leo. Espero que hayas conectado con esta lectura. Tienes la oportunidad de dejarme tu comentario abajo del video. Mientras que sea, con respeto, lo dejo en el chat. Acá, yo creo que mi consejo por la lectura que hice es que tenés que dejar que el tiempo pase. Y que las cosas se calmen un poco. Porque así no veo predisposición de que se pueda arreglar algo nuevo y algo bueno. Sino que las mismas cosas de siempre. Los mismos reproches de siempre. Así que, bueno. Si todavía no te suscribiste, Leo, hazla ahora. Activa campanita. Dame tu apoyo con ese like. Compartí este video a algún amigo o amiga que también esté necesitando tu lectura. Esta lectura. Y, bueno, no te olvides de darme tu apoyo con ese super like. Nos vemos muy prontito, Leo, en el video de la segunda quincena de enero. Te mando un beso enorme. Y seguimos con el próximo video de Ex pareja. Primera quincena de enero 2020. Hasta luego.